Las járnolas podemos reducir a que sean los catequistas de la parroquia para yo estar tranquilo, sino, como decía antes, cada grupo tiene su propia vitalidad, su proceso, y si crece el grupo como tal, tiene que abrirse a todas las dimensiones, desde el crecer internamente a un crecimiento de relación, de comunión, y también en un compromiso social, y en un compromiso de conocimiento, de búsqueda de la verdad y de preparación. Todo esto nos hace madurar más en la fe, es un proceso de vida, y que luego continúa. No es decir, yo estoy en las járnolas ahora unos años y ya está. Es continuar. En algunos lugares nos están pidiendo. Bueno, y después de las járnolas, ¿qué? Podemos hablar de fraternidad, es una opción. Pero la fraternidad tiene que seguir también este proceso que han vivido anteriormente, o formar otros grupos de otro tipo en que se definan más en un servicio a la comunidad local o a la comunidad eclesial.